Hola, soy Guillem Balagué y esto es Puro Fútbol, el hermano pequeño de Pure Fútbol Podcast, que es el podcast que tengo en inglés. Este será en castellano, pero la idea es la misma. Serán conversaciones en profundidad con gente apasionante, gente de fútbol, que nos llevará más allá del partido, seguro. En inglés he conversado con, no sé, Lewandowski, Pep Guardiola y tantísimos otros, y generalmente de fútbol poco. Bueno, pues la idea es la misma. Después de tres décadas en el Reino Unido, me vuelvo, metafóricamente y geográficamente, a España y esta es mi manera de aterrizar en el Puro Fútbol con la revista El Ibero. Puro Fútbol es una coproducción de Guillem Balagué, Revista Líbero y Big Audio Media. Producción ejecutiva Guillem Balagué y Diego Barcala. Producción técnica Big Audio Media.